Dios me ha libertado Dice esta canción a ti, cariño Yo quiero llevarte a un lugar que solo conozco yo Cariño, allí no hay destino Ni llega el ladrido de la sociedad Ay, cariño, allí soy la dueña Es la única parte en que no manda Dios Cariño, allí no hay tristeza Ni miedo ni envidia, ese lugar soy yo Cariño, allí no hay tristeza Ni miedo ni envidia, ese lugar soy yo Música Dios me ha libertado del tiempo y del dolor He pagado mi vida con sangre y juventud Y ahora que soy libre para ofrecerme a ti Sin pedirle permiso Te hice esta canción a ti, cariño Yo quiero llevarte a un lugar que solo conozco yo Cariño, cariño, allí no hay destino Ni llega el ladrido de la sociedad Ay, cariño, cariño, allí soy la dueña Es la única parte en que no manda Dios Cariño, allí no hay tristeza Ni miedo ni envidia, ni miedo ni envidia Ni miedo ni envidia, ese lugar soy yo Cariño, allí no hay tristeza Ni miedo ni envidia, ese lugar soy yo Cariño, allí no hay tristeza